Un niño de 4 años es la primera víctima con quemadura de pólvora en el departamento del Cesar. Las autoridades en el departamento del Cesar prenden las alarmas ante el primer caso de un menor de 4 años quemado con pólvora. El hecho ocurrió en el municipio de Pelaya. El pequeño se encuentra bajo observación médica en el hospital de dicha localidad con quemaduras en su rostro y una de sus manos. Es de mencionar que a través de campañas, la Secretaría de Salud del departamento le hace un llamado a los adultos para que este tipo de hechos no se registren en el Cesar. La temporada decembrina en el año 2021 dejó 25 quemados. Hay que recordar que no hay pólvora inofensiva. Toda la pólvora causa daño a cualquier persona, grandes o pequeños, la persona que sea. Entre las más tóxicas y peligrosas están los totes, las mechas, los volcanes y los voladores. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y queremos es que minimizar el máximo de accidentalidad en los hospitales. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario. ¡Puede ser tú! ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Colaborador autorizado.